Sí, gracias a Dios. Bueno, para mí fue uno de los mejores nueve que vi en mi vida, así que trataba de imitarlo porque, bueno, él hizo un montón de goles. ¿Los goles que hizo Juventud el fin de semana? Sí, sí, la verdad que los chicos entendieron la consigna que le dimos y, bueno, salió, la verdad que salió bien porque el primer tiempo, si nos ponemos a analizar tranquilamente, nos pudiéramos haber ido con un 4-1, jugadas claras, neta de gol, pero el fútbol es así y, gracias a Dios, el segundo tiempo lo pudimos concretar. Bueno, ahora en la próxima fecha tienen al prácticamente campeón, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, va a ser un lindo desafío para ver a qué altura estamos y, bueno, lo importante es que los chicos entendieron que ellos tienen que confiar en ellos y que son a la cancha 11 contra 11 y, bueno, tienen que hacer lo mejor posible para mostrarse. ¿Cómo está el equipo? Bien, bien, la verdad que bien, lo vimos bien en todas las líneas, entendieron la consigna que le tratamos de inculcar y eso es lo positivo, que ellos se tengan fe y que las cosas con sacrificio y con concentración pueden salir. ¿Cómo está conformado el cuerpo técnico tuyo, Juan? Bueno, nosotros somos una dupla con Pablo Pérez, está el profe, tenemos un profe y Horacio Moschetto que nos acompaña. ¿Qué se le puede decir al hincha de juventud? Prácticamente están asegurados en el torneo reducido. No, no, todavía falta, falta, todavía está peleado, no podemos, todavía no se ganó nada, así que hay que seguir trabajando como se hizo el sábado y que, bueno, que si la actitud y la concentración que los jugadores mostraron este sábado, pienso que la gente se fue conforme, me lo hicieron sentir cuando me fui de la cancha.